Pues resulta que no nada más es un traidorzazo de primera, Alito Moreno, que anda vendiendo a Beatriz Paredes al mejor postor. Anda queriendo tumbarla de lo que es la candidatura de Frente Amplio y los Corruptos para imponer a Xochitl Galvez. O sea, una total simulación. Ahora resulta esto, esta noticia que vamos a ver. Fernández Noroña acaba de hablar de esto, de Beatriz Paredes, y acaba de hablar de lo de Alito Moreno. Porque el PRI está proponiendo que Alito Moreno sea presidente de la Cámara de Diputados. Así como lo escuchan, ese traidorzazo que acaba de hacer esta jugarreta a Beatriz Paredes, que no tiene palabra, que no tiene promesa, que es una persona que actúa con respecto a intereses económicos nada más. Pues ahora resulta que es la propuesta del PRI para que sea el presidente de la Cámara de Diputados. Imagínense, y Noroña habló de este asunto. Escuchen esto. Antes que nada, considero que este video va a estar súper completo. Así que míralo, míralo entero para que te enteres de todas las notas que vamos a dar en este video. Y compártelo para que más gente se entere de todas estas noticias tan importantes para el país. Que me enteré hace un momento. Le toca al PRI, la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo no vi en eso, la posibilidad, porque es demasiado cinismo, que Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, fuera la propuesta del PRI. Es inaceptable. Es un insulto. Es una provocación mayúscula. Ese hombre debería estar en la cárcel. Los escándalos de corrupción en que se ha visto en vuelos. Los datos que dio a conocer Laira Sanzores. Los escándalos de violencia política de género que no le han tocado un cabello. Y que, al contrario, perversamente sancionaron a Laira Sanzores en vez de sancionarlo a Laira. Él no sancionó a Laira Sanzores. El tipo que está, quería ser candidato a la presidencia de la República. Y él es muy pragmático, majaderamente pragmático. Y entonces sacó el acuerdo. El PAN ni quería hablar con él y todo. Nosotros lo destituimos de la presidencia de la Comisión de Gobernación. Yo dejé de ir a la Comisión de Gobernación porque Morena se aceptó que se siguiera así el asunto. No había condiciones para desaforarlo. La Comisión Jurisdiccional son dos. De Morena correspondería. Uno del PRI y uno del PAN. De Vicio, San Luis de Sanzo, Tán de la Izquierda y a la Gótica. Uy, quién sabe qué decir eso. Muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, es el colmo que siga presidiendo la Comisión de Gobernación. Que siga siendo diputado. Que sea un tipo terrible. Y que ahora vaya a presidir la Cámara de Diputados. No, eso sí, es una majadería mayúscula. Eso sería, este, redundaría en un desprestigio. Pero, a la Cámara, aunque nosotros tenemos mayoría, estás validando esa afrenta al pueblo. Está el cabrón de Alejandro Moreno presionando para bajar a Beatriz Paredes. Que esa es bronca del Frente Guango de Derecha. Pues si no, no, las encuestas dicen que no. Bueno, pues si dicen que no, que gane Soche. ¿Cuál es el problema de que llegue hasta el domingo a decidirse? Pues tienen miedo de que les gane Beatriz la interna. Y se acabe su milagro, su gran candidatura. Se acabe de desinflar lo inflado de la señora Gálvez. Que con una desvergüenza hoy, comparte información que está en la sesión del grupo parlamentario de los senadores paniaguados. No solo no pide licencia. No solo sigue cobrando. Si nada más tan tranquila, se va de una simulación a otra. Está cabrón. Pues está cabrón. ¿Cómo va a ser Alejandro Moreno, presidente de la Cámara de Diputados? O sea, va a ir a los eventos con el compañero presidente. A las ceremonias oficiales. Exactamente. Le vas a dar la conducción de la Cámara en un año electoral. No debería. A un tipo que no tiene honor, que no tiene palabra, que no tiene principios. Que es un mercenario, mercader. Más que un mercenario, un mercader. De la política. Fernando Reyes. Alito Mario Garza ya da un tiro en estiraditas de cara. No sé. Eso es insustancial. Insustancial. Lo grave es la corrupción. Lo grave es que se empadrote. Y que impugnemente siga violentando a mujeres. Lo grave es los niveles de corrupción. Lo grave es que el tipo no tiene palabra y lo pongas en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y Krill. Krill Codrilo, que aparecía como un personaje decente. Vean todo lo que hizo. ¿Cómo le vas a dar? Bueno, si a Dulce María Sauri yo no aceptaba. La mujer es una mujer de mucha experiencia política. De la vieja guardia del prive. Igual que Beatriz Paredes. Gente con mucha experiencia. Mucha. Ahora sí que profesionales, aunque no les guste el término, no compartamos nada de sus posicionamientos, de su hipocresía. Pero Alejandro Moreno, presidente de la Cámara. Qué barbaridad. ¿Qué están pensando ahí mis compañeros de Morena? En el PT no sé qué estén pensando. Yo creo que invocar en contra. Ah, pues el PRI tiene derecho a proponerlo y la Cámara a rechazarlo. Punto. Es inaceptable. Y que presida el presidente que ponga en el PAN la sesión inaugural del 1 de septiembre. Y luego tiene hasta el 5 para ponerse de acuerdo. Fue lo mismo que pasó cuando no se logró que Porfirio continuara. Pero tampoco se logró que el PAN tuviera los votos suficientes. Todo. Entonces, es muy, muy grave. Muy grave esto que acaba de trascender. O sea, este canijo, Alejandro Moreno, haciendo lo que quiere, con los del PRI, traicionando a Beatriz Paredes, entregando la candidatura a Xochitl Galvez, la corruptaza, que ahorita vamos a hablar de ella más adelante. Y ahora resulta que lo van a premiar siendo presidente de la Cámara de Diputados los del PRI. Háganme el favor. Y los del PRI, PAN PRD, que ya están en decadencia, ¿creen que le van a ganar a esto que están viendo en pantalla? Chequen este video. Veamos el amor y las muestras de cariño que el pueblo de Pinotepa Nacional, Oaxaca, le dan a nuestro presidente López Obrador. ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está con nuestra felicidad! ¡Lo queremos mucho, presidente! ¡Una foto, una foto! ¡Ponte! ¡Ale, ale, ale! ¡La foto, ponte! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Aquí está el presidente! ¡Ponense con ustedes! ¡Ale, ale, ale. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! que lo vino a saludar en Mancuernas, incluso atendiendo a peticiones. Estamos por aquí presenciando que la gente lo quiere, lo admira. El presidente de Manuel López Obrador, aquí estamos en Mancuernas, ya lo esperan también, la gente para saludarlo y sobre todo para entregarle expresiones como lo están haciendo en este momento. En este momento están entregando peticiones aquí, están haciendo peticiones en Mancuernas. Y aquí vemos unas mantas por allí, y están entregando documentos. ¡Muchas felicidades! Imposible competir contra esto, PRI, PAN, PRD, y sobre todo este último saludo, vean esto. Me quedo con este saludo, con esta imagen del presidente y una persona del pueblo de México que lo saluda de manera orgánica, o sea, que lo quieren el presidente de verdad. Y no es gente pagada así como los que apoyan al PRI, PAN o VOTS, es gente real, ¿no? Vean este saludo, el día más feliz de su vida, de este compa que está aquí. Me atrevo a decir que sí lo fue. Quiero precisar, es importante y quiero que se tome para bien. El PRI va a tomar como es la decisión del partido. Una persona no es el partido, incluso Beatriz. Y ella sabe que la aprecio, le tengo afecto y le tengo reconocimiento. El partido está por encima de todos. Primero está el país, primero está la fortaleza de construir y tener claro el Frente Amplio. Y entonces nosotros vamos a respetar su decisión. Pero el partido tomará su decisión. Nosotros esperamos que la decisión de Beatriz, como siempre ha sido en el partido, sea conjuntamente con la decisión del partido. Así de claro, Sigo. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿inhibe a Beatriz Paredes el pensar que el PRI pueda cerrar filas con Xochitlalve y no con usted? ¿Ela inhibe? Yo acabo de contestar exactamente lo mismo que a mí me parece, que en la política, quien tiene experiencia en la política, sabe que cada dirigente, cada organización está en plena libertad de tomar las decisiones que estime conveniente. Y miren esto nada más, ya salió el peine de por qué el PRI, el PAN, el PRD están tan desesperados que están buscando una alianza con Movimiento Ciudadano. Y ya Movimiento Ciudadano, como lo vimos en videos anteriores, los mandó a la tiznada. Ya leímos este comunicado que lanzó Dante Delgado diciendo que prácticamente no se uniría al PRI al PAN. Y nada más para recordar y refrescar la memoria, punto número uno, no vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país, señala el PRI al PAN, que son corrupción e impunidad, son el Fobaproa, la crisis política del 2006, Estela de Luz, Casa Blanca, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer ahí todos los escándalos desde Ayotzinapa, Acteal, la matanza del 68, que todo eso es lo que representa el PRI al PAN. Y esta es la nota que ha estado causando revuelo en las redes sociales, esto que dijo Dante Delgado, que mandó a la tiznada a los del PRI. Y es que están desesperadísimos. Chupó faros la militancia del PRI y PRD en 2023. Morena es la mayor fuerza política de México. Vean esto, los del PAN también, aunque aquí no lo ponen, a los del PAN también les está yendo mal con sus números de militantes. O sea, la gente se está saliendo de esos partidos porque están destruidos. Se están saliendo de estos partidos porque no tienen futuro. No, siguen siendo dirigidos por una bola de corruptazos que siguen con las mismas prácticas de antes, con los mismos negocios chuecos, también con la misma mentalidad de hace 50 años. Y la realidad es que no dejan que gente nueva, que gente que no esté mancha de corrupción, sean los que dirijan los partidos o sean candidatos. Casi siempre son los mismos canijos que quieren volver a robar. Chequen esta información. Así como lo lee, según datos del INE, es el Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena, no solo es el partido con mayor fuerza política en México, sino que añadió a sus filas cerca de 2 millones de militantes. ¿Cómo le van a hacer los del PRI para ganarle a Morena? No van a poder. Ni aunque quieran que se una Movimiento Ciudadano y aún así lo lograsen, no le ganarían. Chequen esto. Destaca la aceptación que ha logrado Morena, pues pasó de 466 mil militantes en el 2020 a 2.3 millones en 2023. 2.3 millones de 466 mil en tres años nada más, llegaron a lo que es 2.3 millones, casi 2 millones más de militantes. ¿Cómo le van a hacer para ganarle? Dice también que hay que recordar que con el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México se suman 23 estados morenistas, es decir, el 68.75% de los estados en el país están al mando por un gobierno de transformación. ¿Y cómo le van a hacer los del PRI? Como les decía, quieren que se una Movimiento Ciudadano a ellos. Si cuando tenían el poder perdieron, ahora sin el poder, ¿creen que van a ganar con Xochitl Galvez? Pues no. Y por eso ahí andan queriendo tumbar a Beatriz Paredes, que la quieren sacar a la mala, los canijos estos corruptazos. ¿No se está dejando la señora? Bueno, ese es un tema que ya vimos en la tarde. Y ahora chequen esto. Pérdidas de militancia. Del otro lado se encuentran el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien a sus largas nueve décadas de existencia ya ha perdido más de medio millón de afiliados en los últimos tres años. De esta forma pasó del 2020 con 2.065.000 militantes a perder 653.272 adeptos, lo que significa que tiene aún en sus filas 1.4 millones de registros, lo que convierte en el partido con mayor pérdida de militancia en tres años. Chequen nada más. Y otra historia de pérdidas las tiene el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Con 999.249 registros afiliados. Una pérdida de 243.161 militantes en tres años. Sin embargo, en seis años, la merma política más grave la ha sufrido el PRD, ya que en tanto solo 15 entidades han perdido el registro. Inmediatamente, en las pérdidas, no se debe descartar al verde, ecologista. Hoy cuenta con 592.417 militantes, disminuye a 68.457 respecto al 2020. Increíble, el Partido Verde, pues es que muchos se pasaron a Morena, del Partido Verde, 592.000 a 68.000. Y ahora chequen la información de los otros partidos. Movimiento Ciudadano, este naranja, ¿no?, de Dante Delgado, que dijo que no se iba a unir al Frente Amplio de los Corruptos, sumó nada más 2.270 registros para un total de 384.000 militantes, ¿no? Y quien estuvo a punto de perder su registro debido que el mínimo de adeptos requerido por el INE es de 246.270, fue el PAN, el Partido Acción Nacional. El Blanquiazul cuenta con 277.665 registros afiliados, un aumento de 25.525 en los últimos tres años nada más. O sea, casi, casi pierden el registro estos canijos del PAN. Y seguramente estos que se afiliaron en estos últimos años, muchos son fantasmas, ¿no? Son firmas fantasmas, como casi siempre están acostumbrados a hacer. Pero igual, si tú sumas todos estos que están aquí, todos estos números de la oposición, no le hacen frente a los de Morena, ¿eh? No le llegan, no le llegan a los de Morena. Entonces yo no sé cómo es que se están haciendo ellos ilusiones de que van a ganar en el 2024 ahí con Xochitl Gálvez. Y hablando esta de Xochitl Gálvez, ha sido ya denunciada por un diputado de Morena. Lo denunció por usar de forma corrupta sus cargos. Vean esto nada más. Esta es la fotografía del diputado y esta Xochitl Gálvez. El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, presentó una nueva denuncia en contra del aspirante presidencial del Frente Amplio de la Corrupción, Xochitl Gálvez Ruiz, por supuestas faltas administrativas, cuando se desempeñó como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. En rueda de prensa, el diputado informó que presentó la nueva denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Senado de la República por la probable comisión de faltas administrativas graves y aclaró que es distinta a la que presentó en días pasados en la Fiscalía General de la República. De comprobarse su culpabilidad, Xochitl Gálvez podría ser inhabilitada para ocupar un cargo público hasta por 20 años, siempre y cuando sean faltas administrativas graves y el monto de la afectación supere las 200 UMAS. El morenista afirmó que Xochitl Gálvez ha ocultado la información de sus declaraciones patrimoniales con el objetivo de invisibilizar un probable enriquecimiento ilícito en el cual bien pudo utilizar el poder dado por su cargo para obtener contratos con lo cual se estaría beneficiando económicamente. Los montos declarados con 10 años como empresaria son muy distantes a los existentes a partir del 2015 a la fecha, del 2015 al 2023, periodo en el que se documentan más de 1.500 millones de pesos, subrayó el diputado. Vamos a ver el video. Xochitl Gálvez es jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, entonces he integrado una denuncia de carácter administrativo y se presentó el día de hoy ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y ante la Contraloría del Senado de la República. Entonces, esto va por puerta separada, son investigaciones que se hacen, que van a ir de manera separada, pero lo que integren las Contralorías tanto de la Ciudad de México como del Senado de la República bien pueden servir para darle mucho mayor soporte a la investigación que hay en la Fiscalía de la República. En la Fiscalía de la República, además de la denuncia que ya enderecé acusando a Xochitl Gálvez, estamos también solicitando la acumulación, porque vimos que había tres denuncias que tienen relación, que fue la de un servidor y la de, me parece, Víctor Romo y el otro señor del Frena. ¿Cómo se llama este señor? Gilberto Lozano. Entonces, ya pedimos al Fiscal de la República la acumulación de las denuncias en el ámbito de la Federación en materia penal y ahora esta denuncia que es la del Senado. Y si me ayudan los que traen la de la Contraloría para enseñar también el acuse de la Contraloría, por favor. Entonces, este es el acuse que se presenta ante la Contraloría del Senado de la República por el aprovechamiento del cargo que ha tenido la senadora a partir de su escaño y esta ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México. Las sanciones van desde un extrañamiento, una amonestación hasta una eventual inhabilitación. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que quieren de candidata los del Frente Amplio de los corruptos a una señora que está manchada en corrupción y que puede que sea inhabilitada debido a las denuncias que se están haciendo aquí. Están cometiendo un error con Xochitl. Están cometiendo un grave error los del Frente Amplio de los corruptos. Esa señora le van a seguir sacando y sacando contratos. La cosa no se va a quedar aquí, nada más es el inicio, es el pico del iceberg. Y vean nada más aquí como la riega. En su mitin de campaña, ya el último o casi último, estaba en Yucatán. Y chequen lo que les dice. ¡Escuchamos! ¡A la ingeniero Xochitl Galve Ruiz! ¡Muy buenas tardes, Yucatán! ¡Qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán! O sea, les acabas de decir buenas tardes, Yucatán, para rematar al final, gusto saludarles, Michoacán. Háganme el favor, no saben ni dónde está parada Xochitl Galvez al final de cuentas. Y el presidente habló sobre lo del presupuesto de la corruptaza de Norma Piña en el Poder Judicial. Chequen lo que dijo. Le respondió prácticamente. Prápido, presidente, preguntarle de lo que usted decía ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo sesión el día de ayer, la ministra Norma Piña, no sé si Jesús o alguien de comunicación, le pasó lo que dijo la ministra ayer. Justamente se adelantó usted en alguna medida al tema. Mencionaba de que ellos van a hacer uso, obviamente, de lo que está en la Constitución, si no más recuerdo el artículo 134, que obliga a que el Estado, al Poder Judicial debe tener recursos suficientes, así decía, palabras más, palabras menos, la ministra ayer, para que se pueda efectuar correctamente sus labores. Usted hablaba y le pido, si me equivoco, que me desmienta, de que incluso la Suprema Corte podría violar, o el Poder Judicial podría violar la Constitución para asegurarse un presupuesto. Ya en la tarde, Nacho Mier, el presidente Jucopo, los que van a, en Cámara de Diputados, que van a hacerlo del tema del presupuesto, hablaba en el tema. Pero sí me gustaría su opinión al respecto de esta declaración que da, después de lo que usted dijo aquí en la matutina, la ministra Roma Piña. Muchas gracias. Bueno, es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, de los ministros, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta tienen de más porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, creo que están solicitando como 80 mil millones, 84 mil, pero aparte de eso tienen 20 mil bueno, sí, porque se va incrementando, 20, 25 mil de fideicomiso, de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos. Presidente, tiene un fondo de tres mil millones para gastar en sus casas. Sí, para todo eso. Entonces, yo dije ayer, no me va a extrañar que no respeten la Constitución porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos. No respetan nada, los de la Suprema Corte se aferran a la lana, se aferran al dinero, pero leyes a favor del pueblo, ninguna, ninguna. Así que, si hace falta una reforma al Poder Judicial. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, estas son las notas, espero que les haya gustado toda esta información, este video considero que está muy completo, y pues denle like y compártanlo para que más gente se entere. Mi nombre es Isai Ramírez y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.